Oh, es el humano, todo el mundo quiere estar en otros zapatos A pocas horas de mi hora siento que esto no mejora Yo parado en una esquina mientras mi hija está que llora A la fuerza decidí ser traficante Cuando papá murió y no dejó ni para el té filtrante 40 grados lo que tiene es su maldita fiebre Yo aquí traficando no hay razón para sentirme alegre Cargo conmigo un kilo de marihuana Y un ser inocente bien presente de que moriré mañana Con la conclusión al borde del desquicio Si no vendo tu vicio puedo quedarme misio No puedo vender, cuidarla y a la vez dejarla Con una abuela en el casino que podría empeñarla Sin pañales ni pan sobre la mesa Si no pago el proveedor puede arrancarme la cabeza No le interesa mi situación de escuria Que si gasto en medicina, en la cocina o en la leche gloria Suena mi fono y me dicen voy por el dinero Voy a evitarlo hasta cerrarlo, su ganancia es cero Me la gasté para curarla y para su comida Para abrigarla, amamantarla y prolongar su vida Estoy huyendo porque no tengo moneda Seguido por sicarios con pinta de alcaedas Blam, blam, el sonido del triste relato Como quisiera estar metido en otro zapato Era mi revancha pa' saldar lo que he sufrido Tratando de ganar, pero es más lo que he perdido Pasión por la senda de aquel asesino Acción, el desenlace del triste camino Era mi revancha pa' saldar lo que he sufrido Tratando de ganar, pero es más lo que he perdido Pasión por la senda de aquel asesino Acción, el desenlace del triste camino Y como interno, mi padre que está enfermo Estoy misio en el desquicio por los días que no duermo La conclusión, tengo que robar un banco Para el futuro y yo te juro que si sale yo me arranco Dios, hoy es el gran día Atacaré a la hora el break del policía El corazón me va a explotar Tengo un pago que apretar con una bomba Aquí en mi lompa no sé por dónde empezar La hora avanza, no quiero perpetrar una matanza Quiero dinero antes de mostrar venganza Pase libre, treinta y dos es el calibre Hay poca gente, ojalá no me desequilibre Hijo de puta, esto es un asalto Dame el dinero o tus sesos pueden manchar el asfalto Puta madre, la gente está que llora Y por la bulla llega una patrulla pero salvadora Ahora todos serán mis rehenes Activaré la bomba para ver volar sus sienes La hora avanza y el francotirador me apunta Tijo un helicóptero ante mucha gente junta Están entrando y yo retrocediendo Mi padre sigue enfermo y yo siento que ya estoy perdiendo Blam, blam, el sonido del triste relato Como quisiera estar metido en otro zapato Era mi revancha pa' saldar lo que he sufrido Tratando de ganar pero es más lo que he perdido Pasión por la senda de aquel asesino Acción, el desenlace del triste camino Era mi revancha pa' saldar lo que he sufrido Tratando de ganar pero es más lo que he perdido Pasión por la senda de aquel asesino Acción, el desenlace del triste camino Teniendo todo y jugando a ser un delincuente Mientras otros esquivando balas y traficando Soñando con un padre y una madre que los espere El mundo quiere estar en otro zapato Un animal interesante Habita este planeta Es ser humano Desde la placa récord Esto es la motherfucking republica Vivir así no significa ser un MC Jugar al G es alienarse Te lo advertí Te descubrí Veo te falta mente Teniendo todo y tú soñando con ser delincuente